Música 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 Hostia que ya estoy grabando Carajo Bienvenidos a otro episodio de Sonic Clash 2 Bueno, no es una serie, pero otro video Vamos, otro video Porque el video quizá te doy a meter 3 likes Vale, una vez de puta mierda que se puede superar En 5 segundos y así pues Igualmente me gustó mucho la peli Que te doy esta serie, vale Si eres el mismo, lo que te doy que te doy Los parteles de risa, en serio Bueno, vamos a hacer Venga, aquí Alguna competición que esté chulita, vale Vamos a hacer un reto, vale Todo el rato con Sonic, vale Sonic Challenge Se puede, amigos, eh Bueno, es fácil, vale Se puede gustar todo el rato con Sonic, vale Ahora os voy a traer a Sonic y os voy a traer Y os voy a traer los otros personajes, por cierto Ya casi tengo a Shadow comprado, se me está con los 4 rings Y cuando lo tenga, también haré un capítulo especial sobre él, vale Bueno, aparte del que ya hice antes Pero bueno, eso era la carrera de Shadow, vale Que es muy diferente Que solo sale el escenario y tal, vale Y mola más hacerle una video que es el personaje, por supuesto Porque eso es solo de prueba Pues lo hace la polla Ja, toma Toma Que sensual Ja ya Ja ya, que viene y va Ja Se ven Putitos Ob Un y los niños ya el título el título y la música la gente para expresarse mejor y para comerte mejor y el rey pero no hay palabra que no verá le pido de si me explico que lo siento parece que se han dicho los chicos pero bueno digo puto nada o sea es una bromita ¿vale? si supone la gente que a mi me ha hecho puto bueno las pese a ver que soy prostituto de verdad a ver mucha gente que me ha hecho lo parece wow me dicen un poco niño bueno ahora ya no me lo hizo la gente pero cuando era pequeño sí no sé por qué mira a ver y cogemos a Sonic otra vez es verdad que hoy soy Sonic chavales vamos a hacer Sonic coger las banderitas las Sonic banderas llamar carajo y bueno vamos a ponernos con Sonic otro rayo en el plan serio calla hay que sensual ostias me he pasado pero igualmente otro rayo de estrellas rojas que mía que toca poder saludar a mi sábado saludar no vale, te ha sonado muy mal pero realmente no, en serio me arrepiento, me arrepiento tengo que haber cortado el vídeo un malote ¿por qué me distraí lo joder? que coño es esto que coño es esto que coño es esto fucking spam fucking spam quita uno no tomar por culo seguimos jugando a Sonic Pooh que es lo que nos interesa hoy en día Sonic Pooh es el juego que lo regala todo no ahí Eggman nos mira como muy colos Sonic se pone a correr a ver si a ver si llega a la tibia de Bokatas antes que Shadow porque Silver ¿no? a veces se encuentra Metal Sonic en medio del camino os imaginais a este Metal Sonic que le tenemos que quedar rollo 2 ¿no? molaría, hay que sacar a Metal Sonic supongo que lo haré en la próxima actualización la verdad en este año que sacaran a Silver pero en rollo Sonic Pooh entendiendo que lo tengo así pero diseñado para Sonic Pooh sería la hostia pero la próxima que trae Sonic Pooh ya que sale porque Silver es que me encanta a Silver o sea es la hostia seguramente tenía poder mucho ese este juego I love Silver eso es que hasta luego tiene su gancho tenían que sacar a Blaze y sacan a Silver por supuesto es bueno que en ese es como la novia de Silver entonces claro tenían que sacar ¿no? digo yo pero a lo mejor no ¿eh? no sé también pueden sacar ¿a quién podrían sacar? ah sí después tenían que sacar a Metal Sonic es ese juego que aparece o sea tenían que poner a Silver y Metal Sonic que son mínimo ¿eh? si ponen eso muy tranquilo pues tenía podían poner más adelante pero es decir o sea decidme en los comentarios pues que gente o sea que personaje me gustaría que estuviera aquí este juego no quiero que esté Pikachu para Pikachu una persona que podía hacer este por ejemplo Roach bueno no Roach no porque o sea no sé no tenía mucho sentido en este juego la verdad que sea que argumento le puedo ir ¿eh? malas ganas o sea no hay que no no o sea Roach mola pero para esta forma peoría ¿eh? ¿era Roach o Roach? no era Roach es verdad otro personaje que podría estar aquí ¿qué podría ser? ¿que podría ser? que Big the Cat Big the Cat bestias yo me partiré de risas si se gana este personaje actual o sea vas corriendo con ese gordo afuera tienes que pegarle de esta cerveña ¿no? al Big the Cat que se hace amigo Rayman o algo y te dan como una meta especial de estar afiado ¿no? y te quedas como una meta especial en los cajones ¿no? porque siempre es que a mi es que a mi nunca va a ser un personaje real o sea es como como relleno ¿vale? porque no está hecho como de este personaje ¿vale? o sea es de este personaje con uno que son ahí delgaditos pequeñajos ¿vale? y su hermano es productivo pero no sé es como un gato rochinchón y herroso no sé pero yo no soy tan un gato pero es que es verdad es verdad ¿qué pintaría? se vean acoplado ¿vale? otro personaje que podría parecer sería Prim ¿vale? Prim sería muy claro en este juego de Kling claro aparecían los primeros viejos de Sonic que es muy conocida Sonic X y todo y entonces claro ¿por qué no aparece en Sonic Boom? ¿no? o sea si apareciera yo no tendría nada contra la verdad costaría darle un argumento de la serie pero igualmente molaría o sea es que la serie que puede hacer ¿no? como de una tía que pasa por el pueblo o algo ¿no? digo yo mejor de una niña que no tiene que la vida en lugar de la serie ¿no? no sé no sé no sé qué argumento tendría el Kling en este mundo la verdad pero vamos es que sería la hostia un poco extraño que me ha pedido hasta ya se me agotar las ideas otro personaje otro personaje el caos se va a poder decir en el caos de Sonic Heroes que me gustaba, ¿no? Pues no, no creo. Ah, usted ya se piensa que era Sonic Clásico, ¿no? O sea, sería como el hijo de Sonic, podría ser, o sea, a mí que sí, ¿eh? Vamos, o sea, un mini Sonic sería muy agradable, ¿no? Sonic Clásico, rollo Sonic World, pues el test, el nachos, ¿no? Moraría, ¿no? Estaría bien, estaría bien, o sea, si llega de este juego puede sacar, pues, mucha pasta. Bravo, bravo. Señor Cangarejo, usted me ha hecho mojadas, ¿eh? Ahora me encontré vos, coja, y te voy a dar una paliza de muerte. Venga, seguimos un poco más, venga, que esto es una playa. La última partida, ¿eh? Quiero preguntar a Edmund, os quiero robar, ¿eh? Conocíamos al jardín de la tía Petunia. El tía Petunia vino a visitarnos. Guata, guata, soy ninja. Un personaje de Sonic, que podéis usar para Sonic, que no es que no es que no es de verlo, ¿eh? Me ha querido hacernos personajes ahora, no digo yo. Un personaje de los personajes, aunque lo pienso. Un personaje que ya no puede... Un personaje... Un personaje de los personajes... Que no se dechaba, ¿eh? Un personaje que creo que los he hecha todo, y todo es que se lleva para hacer la saga, ¿eh? Un personaje que creo que se lo conoce así después. Y después tenía uno que era su merizo verde, ¿vale? Era... Como enrollment, o sea, en el rechazo que era la rechazo de mi clave. Lo que se llamaba Reng Father, ¿sabéis? Era como así, en el terreno, con el medallo, de color verde. O sea, de color malote, ¿vale? y era de color verde, no era de color verde, ya que es fascistán, ¿no? molaría, eh, la verdad, o sea, es interesante, se vea como, no sé, un ropero que viene a la ciudad y quiere robarle a Sonic y a su amigo en la fama, ¿no? o sea, Sonic se supone que ahí es el superhéroe, ¿vale? y de que tanto es que está en la fama, en esa serie, ¿no? y aquí está ahí un escocho del headhawk, ¿sabes? y entonces, claro, pues se gana la gente con su rock and roll y después viene a Sonic y ataca, y Sonic vuelve a demostrar que es un hero, ¿no? molaría, ¿eh? estaría interesante, yo creo que será un buen argumento, ¿eh? me gusta hablar de Sonic entonces voy a poner aquella que salía en Sonic X, ¿vale? que se parecía mucho a Knuckles, ¿vale? aquella chica que era como, que parecía a un diablo a la llave era algo como se llama, que parecía en Sonic X, ¿no? pero quería ayudar a Knuckles que era algo de la espalda ay, de la espalda, ya está la mirada maestra, ¿sabes qué nos digo? la tía fue ya la... mirad cómo se llama, ¿sabes? si es Sonic X, que... que convocaba a Knuckles o algo así era muy raro ese capítulo, yo no lo entendí y esa molaría que estuviera, ¿eh? bueno, no molaría mucho, pero tampoco lo me quejo o sea, hay que innovar, chavalos ¿no se le ponían puño este capítulo? no se le ponían puño este capítulo, es que ahora sí, chicos, lo que va a ver pero yo creo que sí, no es que no es que no es, ¿vale? hay así, ¿sabes lo que querían poner? podían poner Chaus, ¿vale? pero si ahora ponían duendes, pero a mí no estábamos como ponían los Chaus, ¿vale? Esa es la cosa que le diría a Krim, ¿vale? Un solito extra que os haría Es una especie de bichito, ¿no? Es lo que yo os humoaría Los duens a mí me cometen Y nos matan, mira, por tanta chachara, chavales Por tanta chachara Bueno, creo que os ha gustado el vídeo Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Cuando os he ido a Sirrix Estrellas Rojas Que me faltan poquitos, muy poquitos, ¿vale? En una policía ya los tengo Pues os haré un vídeo, pues, de cómo va a Sirrix ¿Vale? Porque, lo que no sé El otro día, pues, era un tutorial, ¿vale? Y claro, no salía todos sus clientes Porque era muy emocionario y todo, ¿vale? Pero, como lo tengo a Sirrix Pues va a molar mucho, ¿sabéis? Porque en este que todos los territorios Me encanta, ¿no? Yo creo que de principal a Sirrix Porque con lo que cuesta A ver, si tiene el equipo, mirad Es Sirrix 120. ¿Has sacado un personaje? No. Mira, una vez Te he gastado, me compraré A Stix, ¿vale? Que me dicen que también vale bien, ¿vale? Entonces, a buscar el vídeo Y, ¡Adiós! Se me ha pagado la cámara Es un suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!